Necesitamos un gobernador con la fuerza, con los pantalones, con el valor de un hombre que realmente nos defienda. Y ese hombre lo tenemos aquí enfrente y se llama Sergio Torres. Y cuando nos pregunten entonces, ¿por qué no se unen a esa alianza opositora Movimiento Ciudadano? Porque no son oposición, son cómplices. Si fueran oposición, estuvieran criticando las decisiones de Morena.